La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS La endometriosis, el crecimiento anómalo de tejido uterino fuera del útero según estudios realizados podría aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca Indudablemente la proveniencia de los datos que se publican en la revista Circulation de esta semana provienen de una investigación muy seria por un grupo muy serio que se ha hecho durante muchos años que se llama El Estudio de la Salud de las Enfermeras que la Universidad de Harvard, liderada por el Hospital Williams & Women's durante más de 30, 40 años ha seguido a estas mujeres con diferentes problemas y ha identificado algo preocupante que es la endometriosis que solamente nos preocupaba antes por sus manifestaciones de dolor pélvico o por su capacidad de producir infertilidad tiene unas manifestaciones o se asocia como factor de riesgo silencioso a enfermedades tan importantes como es la enfermedad cardiovascular particularmente la enfermedad coronaria en mujeres que es la primera causa de mortalidad en la mujer después de los años de la menopausia Según datos del estudio que le hizo un seguimiento a más de 11 mil mujeres con endometriosis encontraron que tenían un riesgo tres veces mayor de desarrollar enfermedad coronaria sobre todo en las pacientes que habían sido tratadas para la endometriosis con cirugía pero también hay que prestarle atención a las mujeres con endometriosis pero que no presentan síntomas ya que también están en riesgo Hoy en una revista tan autorizada como el British Medical Journal que es una de las revistas más autorizadas desde el punto de vista médico en el mundo hay un editorial en que comenta que las pacientes que tienen diagnóstico de endometriosis son pacientes que deben ser puestas en una categoría de riesgo especial para una vigilancia temprana y una detección temprana de la enfermedad coronaria a su vez para hacer prevención primaria modificando el estilo de vida, promoviendo el ejercicio promoviendo las dietas para bajar de peso, el control de peso, evitar el tabaquismo, fumar, etc. de tal manera que se pueda modificar el riesgo de enfermedad coronaria en estas pacientes que ya per se por su endometriosis pueden tener un riesgo incrementado En Nueva EPS somos gente cuidando gente y sabemos que una buena noticia te cambia la vida Por eso estamos a tu lado en esos momentos importantes Conocemos tus fechas especiales Te acompañamos cuando más lo necesitas Por estas y muchas razones más nos hemos convertido en la segunda EPS más grande del país Afílate con nosotros Nueva EPS Gente cuidando gente